Hola, soy José Padilla y esta es la asignación número 3, Comunicación y Liderazgo en Equipos Virtuales, de la clase EDD 8200, Liderazgo, Comunicación y Tecnología, nuestra facilitadora, la doctora Georgina Alguello. Estados Unidos como primera potencia mundial tiene que sustentar sus bases económicas en la producción de bienes dentro del suelo americano. Las inversiones que se realizan en Estados Unidos por compañías importantes o gigantescas llamadas multinacionales aseguran y solidifican esta seguridad y estabilidad económica cada día más. Las amenazas del presidente Donald Trump contra las compañías multinacionales que produzcan en el extranjero ha generado un reguero de anuncios y compromisos por parte de muchas multinacionales estadounidenses y extranjeras. Las compañías se han lanzado a prometer inversiones millonarias y la creación de cientos de miles de empleos en territorio estadounidense, TOCA 2017. Estas compañías tendrán que disminuir la manufacturación extranjera de materia prima y traerla escalonadamente a suelo americano. En adición, las multinacionales extranjeras tendrán que invertir en Estados Unidos para disminuir los impuestos de importación en el país. Además, esto significa que las multinacionales tendrán que mantener excelentes destrezas de comunicación y liderazgo virtual entre sus oficinas en el hemisferio occidental y el oriental. ¿Qué es un grupo de trabajo virtual? Un equipo virtual también conocido como un equipo geográficamente disperso es un grupo de personas que trabajan a través del tiempo, el espacio y los límites de la organización con vínculos fortalecidos por las redes de tecnología de la comunicación. Daner Consulting LLC 2013. Análisis del trabajo virtual. Un equipo de proyecto de tecnología puede ofrecer oportunidades para ahorrar tiempo y costos y aún así lograr los resultados de calidad. Proveerle personal en roles estratégicos con talentos de otros lugares o países es una estrategia popular. En adición, descentralizar los equipos de proyectos, puede aumentar la innovación, ofrecer oportunidades de reducción de costos y potencialmente acelerar los plazos de entrega de los trabajos. Liderazgo en equipos virtuales. Hackman y Johnson 2013 mencionan que los investigadores sugieren que los líderes efectivos cumplen con los desafíos adicionales de los equipos virtuales a través de las siguientes estrategias. Usted puede recurrir a las siguientes tácticas si se encuentra a cargo de un equipo disperso. Número 1. Formación de equipos orientados a tareas. Número 2. Un enfoque proactivo para crear y mantener la estructura. Número 3. Dominio de la tecnología y canales de comunicación. Número 4. Mejorar la visibilidad, el reconocimiento y las recompensas de los miembros del equipo. A continuación, las 5 mejores prácticas de un grupo de trabajo virtual. Número 1. La relación. Un equipo virtual debe empezar una relación donde pueda conocerse primero antes de empezar con cualquier proyecto. Tener una relación fuerte es esencial para que los miembros del grupo puedan realizar trabajos en conjunto mientras gozan de la confianza de los demás miembros. Adubi 2014. La comunicación. Según Adubi 2014, es esencial que el grupo tenga un plan de comunicación para conocer las limitaciones o contratiempos en la comunicación. Grupos virtuales efectivos desarrollan un plan de comunicación entre sí para discutir las siguientes características en el plan. Número 1. Necesidad de comunicarse. Número 2. Las vías de comunicación. Número 3. Los tiempos de respuesta en la comunicación. Número 4. Los procedimientos en la comunicación. Y número 5. Los tiempos donde se realizarán las comunicaciones. Número 3. Multiculturalidad. La diversidad cultural es una variable constante en los equipos virtuales. Las ventajas le ganan a las desventajas de los equipos globales. Según un estudio realizado por Baudino 2017, un 84% de los encuestados afirma que las ventajas que genera un equipo global virtual superan los desafíos y dificultades. Una de las razones más mencionadas por los encuestados es la diversidad de perspectivas, conocimientos y el expertise entre los miembros del equipo, lo cual puede llegar a generar soluciones y resultados sobresalientes. Número 4. La composición del equipo. La membresía del equipo debe ser estable y consistente. Evite cambios de integrantes una vez comienza el trabajo asignado. Y menos miembros en el equipo. Un grupo debe tener los miembros necesarios para la tarea asignada. Número 5. El intercambio de conocimientos. Rosén 2007 en MATI 2017 explica que una manera de tener un intercambio efectivo de conocimientos es construir un sistema de memoria transactiva. El sistema de memoria transaccional se puede considerar como un banco de datos de equipo colectivo y cognitivo. En función, en este factor se aplica el intercambio de conocimientos e información con un sistema de memoria transactiva adecuado, lo que redundará en la satisfacción de los resultados, motivación y un mayor rendimiento para el equipo virtual. En conclusión, los líderes efectivos emplean parte de sus conversaciones iniciales en crear una cohesión con sus empleados, iniciando las conversaciones con preguntas acerca del miembro del grupo, su familia o un tema en común como los deportes. Los equipos virtuales son de gran desempeño si son equipados, adiestrados y virtualmente dirigidos. Esta combinación permite una mayor eficacia, mostrando mejores resultados en las metas en apoyo a las empresas multinacionales. de la compañía 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 de